Como habrás visto a lo largo de la recorrida en este stand, este año nos enfocamos en tres conceptos principales. El 5.5G que va a ser lanzado comercialmente este año, la reducción y el aumento en la eficiencia energética que va a traer aparejado obviamente beneficios para el medio ambiente y en el agregado de la inteligencia artificial. Y lo interesante de esto es que estamos hablando de cómo la inteligencia artificial hace uso de las telecomunicaciones y cómo las telecomunicaciones ayudan a la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero? Hoy las redes pueden ser operadas, mantenidas e incluso reparadas a través del uso de inteligencia artificial y a la vez la inteligencia artificial necesita también de las telecomunicaciones para llegar a donde tiene que llegar.